El día de ayer, la rockera Alejandra Guzmán y su padre, Enrique Guzmán, estuvieron solicitando a través de sus redes sociales donadores para la esposa del cantante, la señora Rosalba Welter. Urgente que nos ayuden para la donación de esa a**o negativo para la señora Rosalba Guzmán. Durante la tarde de una nueva transmisión del programa Ventaneando, Mónica Castañeda confirmó que ya había platicado con la hija de doña Rosalba. Ella le platicó a través de una pequeña entrevista que su madre está teniendo una fuerte anemia y también insuficiencia de hierro. Su hija Dani ya nos platicó que le están realizando estudios para saber a qué se debe esta anemia y la... Durante este programa, la conductora siguió dando un poquito más de información al respecto, pero no pasaron la entrevista o la llamada que tuvieron con Dani. Aún así, la conductora mencionó. Rosalba llegó ayer por la mañana para internarse en el hospital y como no había s***** de este tipo, porque es muy difícil de conseguir, le tuvieron que poner la s***** por la noche. No, pues una falta de una vitamina, pero yo creo que algo no le funciona bien en el metabolismo que no... No, no. Mónica Castañeda agregó que aunque sí le pusieron el fluido, su estado de salud no es el mejor. Y es que hasta que se lo administraron, los médicos lograron estabilizarla. Aún así, Mónica agregó que por la mañana aún se encontraba a Rosalba algo mal. Es importante mencionar que hasta este momento ningún integrante de la familia ha salido a dar alguna declaración al respecto. Esto está sucediendo después de que justamente hace un año, Doña Rosalba estuvo en terapia intensiva, tras haber tenido una cirugía por divertículos. Mientras tanto, la rockera Alejandra Guzmán no deja de ser objeto en los titulares. Y es que después de que se revelara que ella no es muy cercana a su media hermana Silvia Pasquel. Ahora la rockera Dan, ¿nuevamente de qué hablar? Ella aseguró que su hermano preferido era Luis Enrique. Esto salió en el momento perfecto, ya que hace unos días salieron unos audios de parte de la esposa de Luis Enrique, quejándose de su esposo y de toda la familia. Sin embargo, Alejandra Guzmán ha dejado a un lado las polémicas y mejor pidió ayuda en redes sociales para la pareja de su padre. A través de su cuenta de Instagram, la conocida Reina de Corazones, le hizo un llamado a sus más de 3 millones de seguidores para poder conseguir donadores para Rosalba. La cantante fue muy concisa y en sus redes sociales escribió Roqueros, necesitamos sangre tipo O negativo para Rosalba Guzmán en el Hospital Ángeles del Pedregal. Muchas gracias Ciudad de México. Por otra parte, el cantante de Ahí Viene la Plaga también le solicitó ayuda a sus fanáticos en Twitter para solicitar ayuda con un mensaje muy similar al de su hija. En su cuenta de Twitter, él escribió, necesito su ayuda para conseguir donadores de sangre O negativo. Hospital Ángeles del Pedregal, habitación 607. Es importante mencionar que la pareja del cantante fue diagnosticada con la enfermedad pulmonar, obstructiva, crónica, mejor conocida como EPOC. Esto también ha hecho que su estado de salud sea más delicado. Además, debemos de recordar que Rosalba ya estuvo hospitalizada anteriormente por esta misma enfermedad. De hecho, en febrero del año pasado, el pionero del rock and roll mexicano dio una entrevista para Sale del Sol diciendo lo siguiente. Mi mujer tuvo un contratiempo por f***. Ella tiene EPOC. Es un mal que no se le va a quitar nunca. Por eso también estamos solicitando donadores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.